saludos corillo y bienvenido a otro video más de mundo tailón seguimos con otra reacción más aquí en el canal modo gargoleo mientras ustedes duermen yo ando grabando los breakdowns o no olvides reportarte con el like de una esta fue una que me la estaban pidiendo durante el instagram live que estuve haciendo como les dije en la otra reacción lamentablemente nos dieron el puletazo no pudimos seguir grabando el contenido con ustedes ahí en instagram no me quedó otra que gargorear y grabarle par de contenidos ahora nos vamos a activar con si lo puedes soñar de eladio carrion vamos ya eso lo aguantamos a hizo este vídeo de si lo puedes soñar el úxalo que es un boxeador no sé quién es el pana lamentablemente mala mía por la ignorancia pero no sé quién es este pana pero por lo que puedo ver ahí al principio está usando la historia de él como referencia me gustó ese corito súper positivo levantador como dicen por ahí si lo puedes soñar lo puedes hacer vamos a darle en el paladero tanto tigueraje que me dicen yo exare yo exare que tú sabes ustedes vieron el tiger king el documental y toda la jodienda de una eso es lo que me gusta con el adiós que él le mete punchline referencia a las metáforas de una tanto tigueraje que me dicen yo exo dispuesto para los box botón con milwaukee estoy bajo perfil pero mata puesto para los box como milwaukee walkie box en el radio estás hackeadito a nivel de palabreo me encanta eso eso es tener palabreo box botón con milwaukee estoy bajo perfil pero matando como yo aquí caminando esta selva de cemento como mogli ven a andre en la calle le comentan que estoy duro es lo mismo caminando esta selva de cemento como mogli de jungle book y el adiós tiene mucha referencia el cabrón mala mía que lo esté parando así pero es que le mete cositas que a veces quizás tú no no las captas de una yo aquí caminando esta selva de cemento como mogli ven a andre en la calle le comentan que estoy duro es lo mira y se ríe les dice maní que obli eso es obvi claro que sí obvi mental y tico obvi estoy cobrando más con médico con alcohol que era hobby con horneos cocinando en el castillo estoy cobrando más que un médico con algo que era hobby real real me gustó el palabreo como le metió y a nivel como le dije el corito es de eso súper positivo que te motiva motivador es la palabra cobito y cobrando más con médico con algo que era hobby con horneos cocinando en el castillo como dobi tiro un verso dicen en el rayo no ando ni con toby yo de lápiz no tengo pistola tengo un draco no tiro un verso dicen en el rayo y no ando ni con toby hablando del dúo rayo y toby eso dicen en el rayo no ando ni con toby yo de lápiz no tengo pistola tengo un draco robbie en la cabina yo tengo la fuerza obvio aunque no tengo tengo un draco no me dicen que no como la maidectora no tibes it's my life eso me lo dijo banjo y hasta me sure están subiendo de rango dímelo homie yeah it's my life 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 siempre picheo como bonnie me siento como mike pa mi esto y si lo puedes soñar lo puedes hacer tú lo puedes lograr solo tienes que creer hace falta fallar para hacer crecer si no me va a matar me va a fortalecer si lo puedes soñar lo puedes hacer tú lo puedes lograr solo tienes que creer hace falta lo puedes hacer tú lo puedes lograr solo tienes que creer hace falta fallar para hacer crecer si no me va a matar me va a fortalecer si no me va a matar me va a fortalecer yeah yeah wow que clase de espectáculo par de malos ratos tuve si un par de obstáculos pero yo veía el futuro como un oráculo mis haters se estancaron como un pulpo sin tentáculo viviendo una movida estas son las cosas que a mí siempre me han gustado a nivel de lo que es hip hop cuando hacen esas metáforas esas comparaciones hay artistas que te tiran maybe dos punchline citos así en todo el verso y lo que me gusta de artistas como el radio es eso que te tiran bebo en un verso nada más ya te tiraron como ocho metáforas diferentes dura esto es la movilidad esto no es óculos óculos para los que no entiendan lo que es el juego virtual ese ahora que tú te pones las gafas y después listo ustedes están en sentimiento ustedes lo que tienen es óvulos algo así el día le metió duro cabrón viviendo una movie real esto no es óculo estás en sentimiento que tú tienes óvulos se quilla porque ves mi cara en todos los rótulos y en los juegos de NBA al lado del camarógrafo de niño se había practicado a mi autógrafo ahora soy caballo estoy volado como un hipógrifo si tú eres de A1 entonces no me jodas vos salsa A1 y nunca se me acabó tu sabes salsa buena y nunca se me acabó tu sabes que aquí te traemos el breakdown y nunca se acabó no eres de A1 entonces no me jodas vos salsa A1 y nunca se me acabó el fucking grammy no me amo el dinero pero no muero por el como Nairobi antes yo solo comía Campbell no Naomi ahora ando en el bobin con el celular en roaming yeah caprizón lonchaboy con pepperoni yeah ahora es carbonchi que es máximo con Yomi yeah siempre picheo como boni y me siento como Mike pa mi esto y si no me gustó esto aquí me hace recordar incluso al tema de Edi D cuando Edi D hizo lo de en la calle de hoy que ponía así un montón de niños cantando me gustó ese cambio que le dieron aquí opinión del tema y videoclip si lo puedes soñar de Elabio Gavio yo sé que muchos ya van a empezar a decir Tailón tú como que se lo brillas mucho a Elabio pero bebo que tú quieres que te diga el pana está palabreando como es y se habla de hip hop de los elementos lo que es la metáfora tener esos punchline como es Elabio no la deja caer yo le voy a dar a este tema un 9 y medio y te dicen Tailón pero porque no le das el 10 siento que a nivel de lo que fue el coro la parte por lo menos de Elabio cantando al final cuando le metieron los los niños eso le quedó bufiado me gustó ese cambio le dio un poquito más de vida pero hablando de eso de vida siento que lo que fueron las partes de Elabio cantando el coro como que sentía que le faltaba maybe al guito y quizás lo hicieron así al propósito para que a los últimos se escuchara más vivo pero yo le voy a dar los 9 y medio a este tema me parece que los versos le metió un palabreo super duro Elabio mantiene la consistencia estoy esperando ahora que salga esta nueva temporada de estos season ya tenemos par de temas corriendo por ahí que por cierto si no has visto las reacciones ya tienen la de que cojones por ahí corriendo tiene la reacción también de Hellcat con John Chimis o chequeate esa vuelta si eres de los que estás viendo el replay déjame saber en la cajita de los comentarios qué te pareció si lo puedes soñar estás de acuerdo con ese 9 y medio tú le hubieras dado el 10 completo como dije eso del coro es algo mínimo pero esa es mi crítica constructiva déjame saber en los comentarios si quieres activarte con todo lo que está pasando únete a mi instagram mundo tailón son todas mis redes si eres de los que me estás viendo por primera vez suscríbete al canal regálame el like pero hasta el próximo vídeo ya reino